Míralo antes de que lo borren de internet. Solo vas a tener que colocar esto dentro de tu bolsillo y mira lo que ocurre después. Hoy vengo a revelarte tres maneras de llamar a las energías del dinero, de protegerte y de sentirte por fin dichoso con tu economía. Estos tres rituales son simplemente tres elementos que vas a colocar con intención en tu bolsillo. Lo vas a llevar ahí contigo y entonces es cuando empezarás a sentirte mucho más pleno, mucho más victorioso, porque esto te lleva directito hacia aquello que deseas manifestar en tu vida. Son amuletos naturales, que muchas veces nos gastamos mucho dinero en amuletos y no digo que nos sirvan, por supuesto que sí, tienen grandes propiedades esotéricas, pero ojo, porque con elementos naturales, como por ejemplo el ajo, pueden ayudarnos a protegernos frente a personas tóxicas, brujerías, mal de ojo, malas intenciones, agresividades e incluso envidias. No solo te voy a hablar del ajo, te voy a hablar de dos elementos más que seguro que tienes en tu cocina y que no sabías que tienen grandes propiedades mágicas. Son capaces de llamar al éxito, el éxito financiero. Bien, antes de empezar, antes de continuar, antes de revelarte estos amuletos, talismanes, llamadores del dinero, de la protección, incluso de las energías más elevadas, me gustaría mucho que te suscribieras al canal, es completamente gratis, no te costará ni un céntimo, sin embargo, a partir de que cliques sobre el botón rojo de aquí abajo, YouTube siempre te mantendrá al día con mis vídeos. Aquí traigo vídeos todos los días que preparo para ti. Son muy poderosos y sin lugar a dudas te ayudarán a prosperar en tu vida. Así que muchas gracias por suscribirte y ahora sí, te voy a revelar el primer elemento que deberías colocar en tu bolsillo si quieres sentirte protegido, si quieres sentirte dichoso, si quieres sentirte empoderado, porque te sientes últimamente muy vulnerable frente a personas negativas. Pueden ser personas negativas en tu hogar o fuera de él, puede ser en tu trabajo, en tu negocio, no sé, en aquellos lugares donde hay personas muy negativas en general o que hablan demasiado de sus problemas, critican mucho al resto, ojo con estas personas, porque si critican al resto también, una vez tú te des la vuelta, también te criticarán a ti. No confíes nunca en esas personas que hablan mal del resto. Recuerda aquello que dicen de lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Guíate por eso, es siempre. Entonces, te estoy hablando del ajo. Si tú utilizas un ajo, un diente de ajo que esté sano, y lo activas y lo colocas dentro de tu bolsillo, especialmente el izquierdo, puede ser de tu chaqueta, de tu pantalón, donde quieras, pero que te acompañe. Con su energía conseguirás bloquear cualquier problema, sobre todo problemas de envidia, de celos, de malas intenciones. Muchas veces nos rodean personas de este tipo, personas muy negativas, que desprenden una energía, que nos absorben energéticamente, son vampiros energéticos. Entonces, a veces también pasa que son personas de nuestro entorno, o sea, son seres queridos, que simplemente pues no están bien alineados con la abundancia, con la prosperidad, no son positivas. En donde sus energías negativas nos están perjudicando a la nuestra propia. Para bloquear esas energías negativas, te sugiero que únicamente coloques un diente de ajo en tu bolsillo y lo lleves siempre contigo. Ahora sí, activalo previamente. ¿Cómo lo vas a hacer? Simplemente lo vas a colocar entre tus manos y le vas a transmitir tu buena energía. Y vas a pedirle desde tu corazón que te proteja, que te proteja cada día. Tú solo pídeselo con plena intención y fe y ya verás cómo te sentirás mucho más respaldado. El ajo tiene grandes propiedades protectoras. Por ello, desde nuestros ancestros se utiliza en hogares, se cuelgan ajos, cabezas de ajo en las cocinas para protegernos de brujerías, mal de ojo, y esto no lo digo yo, es algo muy antiguo, son rituales sumamente antiguos que sirven. Si quieres protegerte en general, utiliza el ajo. Además, el ajo también se les relaciona con la prosperidad y el éxito financiero. Así que si tu situación actual lo requiere, no lo dudes. Coloca un ajo en tu bolsillo y llévalo siempre contigo. Te ayudará muchísimo, ya lo vas a ver. Bien, vamos con el segundo elemento, que es muy fuerte, muy poderoso para alcanzar el éxito. Es decir, con ello, llevándolo en tu bolsillo, vas a conseguir tus metas, tus objetivos. Puede ser un nuevo empleo, aprobar un examen, puede ser conseguir el aumento de sueldo, conseguir esa casa, esa oportunidad económica. Vamos, si tienes alguna posibilidad de mejorar en tu economía y prosperar, tienes una oportunidad ahí que esperabas, entonces utiliza este elemento. Te estoy hablando del laurel. El laurel en la antigüedad solo podían llevarlos aquellas personas que habían conseguido grandes cosas en sus vidas. No se permitía que cualquier persona lo llevara, porque el laurel es igual a victoria, es éxito. Por ello se utiliza multitud de rituales llamadores del dinero. Lo único que vas a tener que hacer es colocar una hojita de laurel seca o fresca, que puedas conseguir y que te llame la atención, porque al final los elementos tienen que llamarnos, y lo vas a colocar en tu bolsillo, preferiblemente el izquierdo siempre. Y lo vas a llevar ahí siempre, siempre contigo, que te acompañe allá donde vayas. Con esto lo que conseguirás es alcanzar tus éxitos, es alcanzar tus victorias. ¿Tienes un examen? Lleva una hoja de laurel. ¿Tienes que reunirte con tus superiores? Lleva una hoja de laurel. ¿Tienes que enfrentarte a una situación un poco incómoda para ti? Lleva una hoja de laurel. Esto te empoderará y conseguirás alcanzar aquello que deseas. Es guau, es una brutalidad, la fuerte energía que desprende el laurel. Y no lo digo yo, como te digo, te estoy revelando elementos naturales, muy antiguos, que se utilizaban en rituales. Este, en este caso, te servirá para alcanzar el éxito. Así que si en estos momentos estás ahí pendiente de una oportunidad económica o una oportunidad muy positiva para ti, no lo dudes y coloca una simple hojita de laurel en tu bolsillo. Antes de ello, siempre pídele con fe que te ayude, que te ayude a alcanzar aquello que deseas. Si quieres todavía dirigir más tu deseo, es decir, quieres ser concreto con tu deseo, por ejemplo, quieres conseguir una cantidad exacta de dinero, lo único que vas a tener que hacer es escribirlo. Lo vas a escribir con un bolígrafo rotulador que pinte de color rojo, porque el rojo es abundancia y es protección. Lo vas a escribir aquí y simplemente lo vas a llevar contigo. Incluso, si es dinero, te recomiendo que lo coloques dentro de tu cartera o monedero, junto con tu dinero, porque eso potenciará aún más las energías del dinero. Y ya verás cómo empezará a llegarte dinero, de manera que no esperabas. El laurel es magnífico, es un excelente elemento a la hora de llamar al dinero y a las oportunidades. Vas a conseguir tu plena victoria, sí o sí, utilizando únicamente el laurel. ¡Qué maravilla, ¿no? Y ahora te voy a revelar el último de todos, que es mi favorito. Soy fiel a este elemento, es un gran talismán, que además nos sirve para todo en general. Nos sirve en la mejora de la salud, nos sirve en la mejora del dinero, sobre todo. La mejora en las relaciones, sobre todo relaciones románticas, porque esto llama la energía del dinero y la energía del amor. Que recuerda que la energía del amor es la energía más poderosa del universo. No hay ninguna energía que supere a la del amor. Con la energía del amor podemos conseguir todo aquello que deseamos en nuestra vida. Y este elemento que te voy a decir ahora, que te voy a revelar, desprende esa energía. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Hay que activarlo correctamente y te voy a enseñar a hacerlo. No te preocupes, te voy a enseñar una oración, que sin lugar a dudas, activará toda la energía de la buena suerte, la abundancia, la prosperidad, la salud, el amor y el dinero. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Y te estoy hablando de nada más y nada menos que de la canela. La canela es maravillosa, soy fiel a ella. Yo siempre llevo canela en mi vida. Tengo canela cerca de mi cama, tengo canela en mi cartera. Llevo canela conmigo siempre que siento la necesidad de llamar a esas oportunidades. Y siempre se me dan, porque confío en este elemento. Es muy poderoso, mucho más de lo que te puedas imaginar. No es necesario, como te decía antes, gastarnos dinero en elementos mágicos. La madre naturaleza ya nos regala elementos 100% naturales que potencian esas energías elevadas y que nos ayudan a traer aquello que deseamos. Entonces, si tú ahora quieres tener suerte, quieres llamar a las nuevas oportunidades, quieres abrir un nuevo negocio, tienes un examen, quieres encontrar una nueva pareja, quieres conseguir más dinero en tu vida, quieres elevar esa frecuencia, quieres que tu dinero te rinda, sentirte mucho más dichoso y libre, entonces vas a hacer lo siguiente. Vas a coger una varita de canela que te llame la atención y la vas a colocar en tu bolsillo izquierdo. La vas a llevar siempre contigo, recuerda, es tu talismán, llamador del dinero y nuevas oportunidades. Entonces lo vas a llevar siempre contigo. Pero antes lo vas a consagrar con esta oración que te voy a dar. Quiero que lo hagas con plena intención. La vas a colocar entre tus manos, vas a cerrar los ojos y vas a visualizar cómo todo aquello que deseas que se manifieste en tu vida ocurre en estos momentos y cómo tu cuerpo desprende esa energía y esa emoción. Recuerda siempre en presente, para emitir esa energía necesaria para que así se te dé. Primeramente lo creamos desde adentro para luego verlo manifestado afuera. Siempre es así el orden, nunca al revés, no lo olvides. Entonces, plenamente intencionado, busco un lugar tranquilo. Vas a decir la siguiente oración. Toma nota, puedes pausar el vídeo. Incluso si le das like, además de ayudarme a seguir subiendo contenido como este que preparo para ti, lo guardarás en una lista de reproducción y tendrás la oración ahí lista y preparada para cada vez que quieras preparar este ritual. Bien, en voz alta, con visualización e intención, activando el poder de nuestra fe, vamos a decir Y ahora deja en comentarios, así es y así será para decretarlo, para activar esta energía, para que llegue a nuestra vida, para que se abran todos nuestros caminos en todas y cada una de nuestras áreas, para que todo empiece a fluir de manera positiva y logremos alcanzar todo aquello que deseamos en nuestras vidas. Vas a coger la ramita de canela, la vas a colocar en tu bolsillo, lado izquierdo, y lo vas a llevar siempre contigo, sobre todo en aquellos momentos puntuales en que sientas la necesidad de atraer la buena suerte, en que sientas la necesidad de atraer esas energías elevadas, para que todo fluya, para que todo funcione y todo se ponga a tu favor, para que logres alcanzar todo aquello que deseas y todo aquello que mereces. Este te va a sorprender mucho, yo te animo a que lo pongas a prueba ahí mismo porque no necesita luna, necesita de tu intención y mañana mismo cuéntame tus grandes resultados. Espero que hayas disfrutado del vídeo de hoy, no olvides compartirlo, compártelo por WhatsApp, porque de esta manera estarás ayudando mucho, sobre todo ayuda a aquellas personas que necesitan dinero en estos momentos en su vida. Y por otro lado no olvides suscribirte, porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo que te va a sorprender muchísimo.